Las organizaciones profesionales agrarias juegan un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento del sector primario. Con voz representativa de los agricultores ante las administraciones públicas como exponente de propuestas y demandantes de soluciones acertadas y viables para un mejor y mayor crecimiento de nuestro campo y por supuesto elevar el bienestar de nuestros agricultores. COA Canarias es hoy una fuerte organización agraria implantada en Canarias con la que se cuenta y a la que se le escucha en los órganos donde se toman decisiones sobre el sector desde ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, España o Europa. COA Canarias acaba de celebrar su cuarto congreso regional en el que se abordaron temas de importante actualidad para el sector primario, el POSEI, el Plan de Desarrollo Rural, la Ley del Suelo, congreso al que asistieron no solo los representantes de esta organización profesional agraria de todas las islas de la mujer rural, sino también representantes del gobierno de Canarias, los cabildos, plataformas de comercialización y distribución, representantes de grandes superficies de alimentación y entidades financieras, así como organizaciones de productores de plátanos y representantes de los tomateros. Estaban todos, porque COA está con todos. Aquí hacemos un examen de lo que hemos hecho hasta ahora, lo sometemos a la aprobación de los afiliados y ponemos arriba de la mesa los retos que entre todos decidimos que va a ser la marcha de la organización en los próximos cuatro años. El POSEI representa todas las ayudas que recibimos los agricultores, pero no solo hemos puesto eso, también hemos puesto el debate sobre los mercados. Los agricultores recibimos los recursos de dos vías, el mercado y las ayudas. Las ayudas a veces cada vez son menos, a veces ni llegan, en algunos sectores, en otros sí. Entonces, lo que pretendemos es analizar todo lo que está pasando a la vez que construimos alianzas para mirar hacia el futuro. La ley del suelo, tenemos que hacer una reflexión. Lo que defiende COA en las mesas de organización no son ocurrencias de su dirigente, es el resultado del consenso, del debate entre los afiliados. Y eso requiere su esfuerzo. Ojalá otros hicieran lo que hacemos nosotros. Y después también, el tema de como parte del POSEI y el REA, es la sangría que tenemos, que ahí tenemos los recursos que faltan para apoyar la agricultura. El Congreso ha sido presidido por una mujer. Hay muchas mujeres, tienen su dinámica propia dentro de la organización. Jóvenes también tienen su dinámica propia. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Una organización que solo es de personas con pelo blanco, y yo tengo algo de pelo blanco, pues es una organización con mucho respeto y honra para las personas que tienen pelo blanco. Pero hay que pensar que necesitamos gente detrás que nos empuje, gente detrás con nuevas ideas, gente detrás con ganas de pelear, con ganas de luchar y vivir por esto. Las organizaciones agrarias facilitan mucho la labor de la administración, porque al fin y al cabo es una forma de aglutinar a los agricultores y a los ganaderos, en este caso. Es una forma de que sus demandas, sus reivindicaciones, incluso cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de acción que quieras tú diseñar en la geografía insular, pues siempre tienes interlocutores que a su vez representan a numerosos agricultores y ganaderos. Por tanto, digamos que esa labor de aglutinar al sector es fundamental. Es fundamental porque está claro que un sector, cuanto más unido esté, mejor es. Y está claro que, en este caso, pues la COA aglutina a los agricultores y ganaderos en todas las islas. Y es uno de los interlocutores, una organización agraria con peso, con relevancia, con la cual pues tenemos un trato constante y en la que trabajamos pues muchos aspectos que hoy en las ponencias que han desarrollado, pues están en el día a día de la agenda del consejero con, digamos, con los representantes insulares de esta organización agraria. Las organizaciones agrarias, tanto la COA como todas, pues plantean sus propuestas desde el punto de vista del sector y es donde viene después la negociación con la administración. Está claro que son necesarias, son fundamentales esas propuestas y la mayoría de ellas están debatiéndose. Estamos hablando de la ley del suelo que todavía no se ha aprobado, todavía estamos en, digamos, un plazo de poder definirla de forma adecuada. Estamos hablando de que en el caso de las nuevas ayudas y cómo van a ser ese formato, ese marco europeo que se abre, también se está trabajando en ellas. Y por tanto, digamos que ahora lo que es el momento es de plasmarlas, negociarlas. Ya más adelante será el momento de valorarlas. Ahora mismo estamos en ese proceso anterior de, digamos, de negociación y de planteamiento. Todas las organizaciones sociales, agrícolas, agrarias que pueden existir en la isla Gran Canaria, todas son positivas y son importantes porque articula y recoge la opinión del sector y la transmite a la administración. COA especialmente es una organización muy activa con un grupo de dirigentes de primera línea con los cuales estamos permanentemente en conversaciones, en diferentes proyectos. Además están prácticamente todos los órganos de participación que tiene la consejería y además en el Consejo Isolal de Agua están presentes como organización y sus dirigentes están en ellos permanentemente aportando ideas, sugerencias y soluciones también a la problemática de la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla Gran Canaria. Las organizaciones profesionales, como tú bien dices, sin duda algunas son fundamentales porque realmente la opinión agrupada siempre tiene mayor alcance que aquellas que se hacen desde el punto de vista individual. Tengo demandas y peticiones de cooperativas agrarias de la isla Gran Canaria solicitando hectáreas para aumentar las producciones agrícolas en la isla, afortunadamente. Siempre el agua en la isla Gran Canaria es un problema y creo que en las islas en general es un problema, pero yo creo que afortunadamente en las partes bajas lo tenemos bastante resuerto, en zonas determinadas de la isla como el norte hay grandes soluciones en este momento, pero la verdad es que en la cuenca, las tirajanas, en la parte alta fundamentalmente hay mayor complicación. Lo primero es felicitar a la nueva directiva y por el trabajo hecho y a la directiva anterior también. Y hombre, yo creo que es fundamental, el mismo documento del POSEI, uno de sus objetivos estratégicos es el fomentar el asociacionismo, no solo el asociacionismo desde el punto de vista sindical, sino también el de la constitución de las organizaciones de productores. Creo que es fundamental y de ahí el trabajo que se está haciendo desde la consejería a la hora de hacer cambios normativos, como puede ser una reflexión estratégica que se ha hecho en el POSEI, se ha solicitado a todos los sindicatos agrarios en Canarias sus aportaciones a esos documentos para hacer unos debates y a posteriori sacar las conclusiones que conjuntamente con las aportaciones del propio directivo del gobierno queremos hacer en la política agraria canaria. Es mucho más fácil, a nadie se le esconde. Para cualquier responsable del gobierno o cualquier responsable que tenga que poner políticas en marcha es mucho más efectivo y se hace un mejor trabajo si la voz de los agricultores está organizada a través del asociacionismo y en vez de reunirnos con cientos de agricultores nos reunimos con menos voces que al final hacen ese trabajo de unión con sus agricultores y tener unas ideas claras de por dónde caminar y ayudar al gobierno en qué medidas tomar para el objetivo que tenemos entre todos que es defender el centro primario en Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias!